¡Arriba mis Zacatecas y Calabachita! ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Y arriba mis Zacatecas, compa! ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú, 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 jú! ¿Qué más puedo hacer por ti? Y así es que ya es el cielo Pudiera me hablar de él No puedo que te amo yo Y así es que ya es el cielo Se pone correspondido Por aquí es el cielo Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer ¡Échale pues! Todita la noche anduve rodeando Tu chacalito a ver Si te podía ver por ahí Y aquí vamos de nuevo Y esta es la chacalusa De Jerezacatecas, pariente ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabia que llegaba al final presentar... ¿Ya? ¡Una! ¡Una, dos! ¡Auchy! ¡Mamá! 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 No me acuerdo, no pasa, eso no pasa Ahora sí estoy como un rey, paseándome en Zacatecas Y así suena la chacalosa, cupa ronco Y no se me raje Ahora sí estoy como un rey, paseándome en Zacatecas Tenemos todo de todo, polvo mujer y cervezas Y para estar más contentos, pongan la línea en la mesa Cumpleaños que venimos a cantar Hoy por ser día de mi año Nos cantamos aquí, de fiel ¡Ese ya es tuyo! Las pestañas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como va para allá! ¡No, no se cae! ¡No, no se cae! ¡No, no se cae! Cuando me llueve Como dos gotas de agua Que no sabemos probar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida no nos va a separar Una mirada Y esa boca Que me muero por besar Esos brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo hablar Esta noche Hablar con ella Yo sonidos Es стоит 12, 13, 4, 10, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y hay cosas menos, ya le da super buena alegría Ay, eso era su descanso Ay, no, nos llenó de más esa birria Ese juguito de naranja Mente pesada Trafican kilos de polvo Y nadie les dice nada Cargan sus cuernos de chivo Acompáñanos de su escuadra ¿A quién querés, Zacatecas? Ay, puros compas macizos Dicen que noche tras noche Venden seiscientos pericos Y a veces a pleno día No los asustan los cuicos Ahí lleva cosas a tu camino Y vámonos pa'l baile, Zacatecano Pero que toque la chacalosa De Jerez, Zacatecano ya Los trenes de Zacatecano Los trenes de Zacatecano